Estos con el corazón, nunca voy a abandonar de él, de las lobos con mi pasión, la banda que hereda la vuelta que desita flujo. Impresionante la cantidad de gente que se encuentra acá en La Rioja, en varios lugares, la Caravana Celeste partiendo rumbo al estadio para los 32 avos con el encuentro de Platense. Asaditos de por medio, pitaditas, farnés, briteado, todo lo que nos distingue como buenos cordobeses que somos y todo en común, unión, compartiendo. Algo lindo, único y repetible, que solo el pirata defiende de esta pasión, ya que es un 32 avos. Muchos dirán que es una fina, no. Esto se trata del sentido de pertenencia, donde uno se encuentra, donde se encuentra el hincha, donde se encuentra la pasión y el amor por estos colores. Como dice la canción, no venimos para salir campeón, simplemente porque te queremos. Juega de grano, rumbo al estadio. 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 La banda que era la buena que eres el campeón ¡Oh! ¡El barrio de Ateneo y yo soy! Por eso a todos lados vos Yo sigo a toda la Argentina Y adentro con él ¡Oh! ¡Nunca voy a abandonarte! ¡Eran los dos mis pasiones! ¡Oh! ¡Sabe! Como yo te quiero Que llevo acá adentro Y es mi corazón Espérate, derrotte mi vida Dame una alegría Quiero ser el campeón Sabe como yo te quiero Pero acá adentro, de mi corazón, el alo Porque soy pirata desde la cuna, tengo la costumbre de todos los abogados Vamos, vamos, vamos Porque los malos venidos de la cuna, tengo la costumbre de todos los abogados Te juro que me vas a ver, ya no queda duda Porque soy pirata desde la cuna, tengo la costumbre de todos los abogados Te juro que me vas a ver, ya no queda duda Y nos ocupamos toda la de la Ibarra Hoy te dejamos la vida ¡Vamos! 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 Soarengu ridonosart angielkun! ¡Se vea la rollo sanción! ¡Hey, diferente! ¡Gracias por ver el video!